Hola, estoy de regreso, esta vez con la tarjeta de Oliacol, ¿correcto? La tarjeta telefónica de Oliacol es la primera tarjeta telefónica que te fortalece por segundo, no hay mantenimiento ni cargos ocultos, y está disponible hasta por un año. Bueno, ¿qué esperas? Consigue tu tarjeta de Oliacol de la tienda más cercana. Gracias por ver el video.